Hola, soy Aaron Zapico. Hoy es lunes 9 de septiembre. Como veis, Oviedo está desierto porque es fiesta, pero no es fiesta para todos. Hoy en el Teatro Campoamor, en la ópera de Oviedo, comenzamos los ensayos de Rinaldo, una ópera de Händel, una ópera que habla de las cruzadas, de batallas, de espadas, de catapultas, de brujas, de magos, de sirenas, de caballeros. Y hoy comienza un proceso que durará hasta el 6 de octubre, que es el estreno aquí en el Teatro Campoamor. Os invito a que nos acompañéis, a que veáis en directo la creación de este espectáculo y que me acompañéis aquí, en el Teatro Campoamor. ¡Nos vemos!